Gracias por acompañarnos en nuestra emisión de fin de semana, recuerde que también nos puede ver a través del canal 429 de DirecTV. Ahora es momento de conocer lo que se vive en el Templo de Santo Domingo, esto en torno a las actividades del festejo en honor a la Virgen del Rosario, donde se encuentra nuestro compañero Francisco Mendía. Adelante Francisco, te escuchamos. Bien, Brenda y amigos televidentes, pues hace algunos minutos ha iniciado precisamente la serenata en honor a la Santísima Virgen del Rosario, con nuestro instrumento nacional, la marimba, en donde hemos podido observar la gran cantidad de don Miguel Álvarez que se ha hecho presente a este Templo Dominico en las vísperas de la festividad de la Virgen del Rosario. Pero sin duda alguna el centro precisamente de la fe, de la devoción de este mes de octubre es Nuestra Señora del Rosario y esta imagen que se venera en este Templo Dominico. ¿A quién se le atribuye esta imagen, licenciado Miguel Álvarez? En primer lugar vamos a mencionar a quien la manda a hacer, que es un fraile dominico, fraile Lope de Montoya, quien le ofrece a la Virgen mandar a hacer una imagen suya en plata. Esto era el año de 1580 y fueron los plateros Almeina, Medina y Bozarraez quienes llevan a cargo tan importante acción, que hoy en día es una de las representaciones de la Virgen más amadas que hay en Guatemala y una de las más bellas que hay a nivel continental. Definitivamente una devoción pues que es trasladada de Santiago de los Caballeros a la Nueva Guatemala de la Asunción y también esta imagen ha tenido algunos momentos históricos a lo largo de estos 204 años que está cumpliendo este Templo Dominico este año. Así es, podríamos mencionar varias rogativas que se llevaron a cabo en aquella ciudad de Santiago de Guatemala en su época de esplendor, así como momentos de dramatismo como lo fue el terremoto del jueves 29 de julio de 1773, conocido como de Santa Marta, donde la devoción precisamente de los cofrades del Rosario hacen que estos entraran al templo y rescataran a la Virgen. Fue restaurada de los daños ocasionados por el terremoto por José Cornelio de Lara en 1774 y en 1777 inicia su camino hacia la Nueva Guatemala de la Asunción. Yo creo que un acontecimiento muy importante va a ser el día 5 de noviembre de 1808, cuando triunfalmente la Virgen del Rosario ingresa a este templo que por primera vez abre sus puertas. Porque sería inaugurado al día siguiente. Sin embargo, en el siglo XX, uno de los grandes acontecimientos fue la coronación el día 28 de enero de 1934, frente al frontispicio de Catedral Metropolitana. Un acontecimiento donde estaban prácticamente todos los sectores de Guatemala y el arzobispo Monseñor Luis Uro Isuré, quien la coronó. Definitivamente varios momentos históricos que se han compartido por parte de esta imagen de Nuestra Señora del Rosario. Esto es lo que vivimos acá en esta Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo. Brenda, regreso contigo nuevamente a los estudios centrales. Muchas gracias Francisco Mendía por estos importantes aspectos históricos de este festejo en torno a la Virgen del Rosario. Nosotros damos seguimiento a la información y es que en seguimiento de los hechos ocurridos en Totonicapán, donde fallecieron varios guatemaltecos, este día los cuerpos de dos víctimas fueron sepultados en la aldea Nimasac, en la cabecera departamental de ese departamento. La comunidad entera lamentó lo ocurrido, aunque las esposas e hijos de los fallecidos sin duda eran los más afectados. Las viudas han dicho que solicitarán al gobierno central apoyo económico para el sustento de sus hijos. La muerte de esas personas se dio en las protestas realizadas la presente semana y el Ministerio Público aún investiga para deducir responsabilidades. A nivel internacional. Continuando con más información, agentes de la Comisaría 15 de la Policía Nacional Civil montaron un operativo esta mañana en la Ruta al Pacífico. El resultado de las acciones policiales es de dos personas capturadas y dos camiones cargados de azúcar recuperados. Dos presuntos robafurgones fueron capturados en el kilómetro 18 Ruta al Pacífico, en el tramo que conduce hacia el interior de la ciudad capital. Las personas detenidas son Jairo Omar Roldán, de 26 años, y Álvaro Mariano Recinos, de 30 años, originarios de Mazagua, Escuintla. Ellos fueron sorprendidos cuando conducían dos cabezales. Según el vocero de la Policía Nacional Civil, los detenidos conducían dos cabezales. El primero con placas 480 BMK color azul, el cual remolcaba una plataforma con placas TC44 BDH, y el segundo cabezal con placas 096 GL color azul. Se incautó en cada uno de los furgones un contenedor cargado con azúcar, para la exportación valorada en 106 mil quetzales. En total se incautaron 60 sacos de azúcar refinada, que del ingenio que se encuentra en Nueva Concepción, Escuintla, se dirigían al puerto quetzal. Los pilotos que están contratados para manejar estos cabezales aparecieron amarrados de pies y manos, esto en el municipio de Tazisco, en el departamento de Santa Rosa. Ellos fueron identificados como Marvin Rolando Méndez y René Pais. Ahora continuamos con un hecho de violencia, esta tarde sicarios dispararon contra personas que se encontraban reparando un vehículo en la zona 3 capitalina. Los bomberos voluntarios llegaron al sitio e informaron que tres hombres fallecieron. En la tercera avenida y 15 calle de la zona 3 barrio El Gallito, fueron atacados con arma de fuego tres hombres que se presume eran de nacionalidad nicaragüense. Según testigos, estas personas se encontraban arreglando un vehículo cuando sujetos desconocidos abrieron fuego contra ellos, falleciendo una persona en el lugar. Trasladando aún con vida a la sala de urgencias del Hospital General San Juan de Dios a dos personas, que a su ingreso fueron identificados como Luis Barrientos, de 26 años, y Marlon Velázquez, de 32. Este último lamentablemente falleció minutos después de su ingreso a este centro hospitalario, consecuencia de la gravedad de las lesiones. En el lugar del ataque a un costado del vehículo, falleció otra persona de sexo masculino, identificado como Wilmer Alexander Lucas Ortiz, de 19 años. Esta persona presentaba varias heridas de arma de fuego, por lo que lamentablemente falleció en este lugar.